Saludos squad, mi nombre es Manuel Y aquí Juan Ra Todo bien mano, que bueno tenerte nuevamente aquí Vamos a por fin hablar de una película que están esperando hace mucho tiempo y por fin la pudimos ver y es Sonic the Hedgehog 2 Bueno mis expectativas estaban allá arriba y sobrepaso mis expectativas De verdad que sí, porque desde que nosotros hablábamos del trailer de Reaction 2 mencionaste por ahí unas cositas y las pegaste porque salían en la película Así que tienes que sentirte súper bompeo porque estás ahí en point Bueno lo curioso es que yo no no era ese chamaquito fanático de Sonic sino eran mis amigos y yo disclaimer, yo me burlaba de ellos un poco porque ajá como que que lo que era estén viendo eso y mírame ahora Yo de verdad yo crecí viendo las diferentes series y jugando los diferentes juegos de Sonic ¿Cuál era tu serie favorita? Mano tal vez no es la la más favorita de todo el mundo pero era la que era la banda de rock que era con Manic Underground Underground Exacto esa me gustaba mucho y de verdad que para mí fue un palo pero mi personaje favorito de siempre Shadow que de verdad ha sido de mis favoritos y aunque un villano de Sonic para mí le cogí mucho cariño y mucho respeto primero por los como se veía yo que le daba bastante seriedad a la serie al mismo personaje y como que le daba un poquito más de complejidad a la serie ¿sabes? Cool, cool pero ¿vamos para la película? Claro que sí creo que hablamos bastante de mi infancia pero la película Mano me encantó mucho mejor que la primera lo que es el consenso general de todo el mundo es como que mira si la primera estuvo buena esta estuvo mejor y se debe mucho a que no tuvieron que pasar meses tratando de rediseñar a Sonic sino que ahora fue como que aprendimos de nuestros errores vamos directo a lo que es Mano esto realmente fue la mejor decisión que tomaron cuando hicieron el rediseño yo le doy gracias a todos los seguidores los tuiteros que querían cambiar el diseño de Sonic porque realmente ha sido lo mejor el diseño está espectacular y ver a Teos y a Noku está perfecto Mano y el asunto es que yo entiendo porque ellos quisieron hacer aquel primer diseño porque ellos querían irse por un look más humano pero mira pichea el look humano a lo más accurate a lo que pues hemos consumido y eso y haciendo un palo y hablando así de ser accurate de ser preciso me gustó que usaron a la actriz que hace la voz de Teos como que en los videojuegos y eso es la misma que salió en la película y para mí eso le añadió mucho más vamos a decir cuteness al personaje porque la realidad es que normalmente cuando van a hacer películas así de voice animation pues cogen artistas pero que no son necesariamente artistas de doblaje o de voiceovers sino que cogen artistas famosos y pues vámonos con eso pero ya saben que usar un voice actor funciona y tienen ahí el palo asegurado con Teos o sea si ahora mismo confirman una serie de Teos vámonos para allá como hicieron con Nocu sí hermano esto realmente yo saco a Teos súper aparte de la película fue no o sea fue algo que Teos fue el personaje que hizo que la película fuera tan especial porque literalmente tú sentías el gimmick entre Sonic y Teos era el videojuego literalmente se veía como Sonic fuera su hermano mayor y Teos seguía ayudándolo siempre y buscando como qué hacer fue súper cute no no o va partió que yo desde que escuché el casting yo dije bueno esto va a ser bien interesante y el tipo está metido en un fandom que él no sabe lo que hay él no sabe lo que hay por lo menos lo hizo bien que es lo importante sí sí pero que por ejemplo en la película hicieron referencia a do you know the way brother o sea el Jim Carrey dijo como que I'll show you the way y yo nice que también Jim Carrey partió con el rol creo que eso le quedó genial eh lo hizo mucho mejor que en la primera obviamente ya él dijo que estaba pensando retirarse si esta es su última película creo que ha hecho un excelente trabajo con su última actuación sí mano esto yo tenía miedo cuando hicieron el cast de la primera que le dije Jim Carrey era Dr. Eggman esto pero mano lo ha hecho súper de verdad súper sí y es una pena no una pena o sea es una pena para la película pero qué bueno que se quiera retirar me entiendes es una trayectoria impecable y larga nada aunque si es una tercera de Sonic sí yo creo que sería bueno que apareciera por un rato porque el personaje es lo suficientemente bueno como para cargar la historia porque el asunto es que en esta segunda película de los humanos él fue el personaje que más me siguió gustando y que mejor interactuaba con los personajes porque había momentos que yo encontraba que James Martin que es el que hace de de Lord Donut y y la esposa de él pues como que había momentos que se habían medio perdido en escena a pesar de que tú sabes no recuerdo su nombre pero la hermana de ella sí estuvo un punto para mí sí mano me encantó verla a ella actuando creo que ella salvó gran parte de la película en el lado humano porque a mí hay cosas que no me gustaron de la película pero son bien pocas y una es que como que sentí que no explicaron muy bien lo de la lo del Emerald lo de la Esmeralda al principio como que para mí fue como que me dio confuso y después yo no volvieron a tocar más el tema y te pasó lo mismo pues como tengo un pequeño backstory pues estaba como que ok pero si podrían alguien que no sabe pues se puede perder y siento que si entrar en spoiler como que sí debieron como que un génesis de empezar con eso por ejemplo claro pero nada esto y el otro detalle fue como que la parte de los humanos como que quisieron meterle como que tanto énfasis a eso que al momento yo sentía como que estábamos despegándonos mucho de Sonic como que sí es que la primera hubo la la interacción de los humanos fue entiendo yo mucho menos porque como que se enfocaron más en su traje en la trayectoria del personaje y acá como que no no es que odio ver a los humanos pero si me vas a robar como que tiempo de contarme la historia de Sonic y sus panas pues prefiero que los humanos pasen un segundo plano yo pienso que ya para la próxima van a estar un poco menos en pantalla sí esto aunque creo que también sé por qué líneas se pueden ir pero nada algo que no me gustó que no recuerdo bien tengo que hablar de nuevo es que algo que resalté de la primera es cuando Sonic hace el o lo que sea tenía el sonido del juego esto y en esta no recuerdo bien pero no lo escuché de la misma manera no porque en esta él casi no hizo eso tan a menudo acabo bueno no voy a entrar en spoiler pero nada esto la historia estuvo buena no me aburrí me reí un montón sí esto y bueno tiene un par de chistes duros pero duro duro el asunto es que Sonic 2 fue otro atino atinar nuevamente como se diga esto estoy dispuesto para la 3 para serie de Knuckles y al director le gustaría como que fantasía ahí con una película o algo sobre Smash Bros eso estaría en la madre porque sabemos que por ahí viene la película de Mario exacto todo es posible vamos a ver si si consiguen yo creo que a lo mejor este director es el Kevin Fallee del universo de de Sega y pues por ahí nos vamos pero nada para nosotros esto es un home run tienen que verla esto es una película que siento que es para verla en familia cuando yo fui había muchas familias había papá abuelos nenes chiquitos entremedio como que había estaba mezcladito pero nuevamente voy a terminar con esto para mí o sea hay muchas veces que cuando vi al cine que hay niños pues ok pero esta vez fue tuve la oportunidad de ir a San Patricio y tú sabes que el pueblo de asientos entremedio hay mucho espacio esto y vi a los niños bailando y fue algo tan especial que como que no terrorista que nada pero nada terminamos con esto pues dale gente dale like comenta comparte este video suscríbete al canal y dale a la campanita uoooooooh ¡Gracias!